Seguimos con el repaso al Salón de Ginebra y en esta ocasión nos toca hablar de Peugeot y de sus vehículos urbanos, el 208 GTI y su versión XY, sin olvidarnos del nuevo SUV de la marca, el 2008. El 208 GTI monta un motor 1600 THP con 200 caballos, unido a una caja de cambios manual de 6 velocidades. El diseño exterior tiene toques deportivos como las llantas de 18 pulgadas, una doble salida de escape cromada y una parrilla delantera más agresiva. El interior también refleja el estilo GTI con nuevos acabados en rojo y asientos deportivos. La versión XY apuesta por lo premium con un acabado superior con cueros de gran calidad y bordados artesanales. Exteriormente cuenta con llantas multirradio de 18 pulgadas y embellecedores cromados por toda la carrocería. El motor elegido para este urbano es el 1.6 EHDi de 115 caballos con una caja de cambios manual de 6 velocidades. Por último, en Ginebra también estaba presente la apuesta SUV de la marca de León. Se trata del Peugeot 2008, basado en el pequeño urbano pero ofreciendo un look más campero y mayor espacio interior. Utiliza una propulsión híbrida novedosa ya que mezcla un motor gasolina con otro de aire comprimido. Les hablamos ahora de Saint John que presentaba en Ginebra el nuevo Rodius, uno de los monovolúmenes de siete plazas más económicos del mercado. Ahora se renueva completamente con una imagen exterior más europea. Bajo el capo incorpora el nuevo propulsor diésel de dos litros con turbo que cuenta con una potencia de 155 caballos. El Saint John Rexton fue otro de los atractivos de la marca coreana, un modelo que se presentaba a finales de 2012 y que ahora mejora en acabados y motorizaciones. Turno ahora para BMW con la presentación del Serie 3 GT, modelo que cuenta con todas las ventajas de un familiar y un todocamino. La tercera carrocería de la Serie 3 ofrece una mayor versatilidad interior para los pasajeros, ya que crece de forma apreciable en relación con la berlina clásica. Eso sí, el carácter deportivo típico de BMW queda relegado a un segundo nivel. Estará disponible en nuestro país a partir del próximo 15 de junio, con motorizaciones que oscilan entre los 143 y los 306 caballos de potencia. Puede equipar una caja manual de seis velocidades de serie o una automática de ocho, así como la tracción total X-Drive. Quien desvelaba una importante novedad era el Exus de la mano de su conocida berlina IS, que se renueva completamente con un diseño y unos acabados que rompen con la anterior generación. Ahora es más deportivo. Por dentro se asemeja al GS, con materiales de calidad premium y un equipamiento a la vanguardia de la tecnología. Los cambios también afectan a la gama de motores. Estará disponible un IS híbrido con un motor gasolina de 2,5 litros, que combinado con el motor eléctrico genera una potencia total de 223 caballos. En el stand de Lexus también pudimos disfrutar del concepto LFLC, que adelanta las futuras líneas del Lexus IS Coupé, que llegará al mercado en los primeros meses del 2014. Cerramos este segundo repaso al Salón de Ginebra con la firma que representa el lujo por excelencia, Rolls-Royce. Su mayor novedad, la berlina Coupé denominada Ride. La semana que viene, Cedera seguirá repasando más novedades del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!